¿Qué tal, amigas y amigos de los medios de comunicación del estado de Aguascalientes? Y amigas y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Quiero informarles que después de dialogar con diversos liderazgos del Partido Acción Nacional en el estado de Aguascalientes, donde por supuesto están incluidos la diputada Tere Jiménez y el senador Toño Martín del Campo, hemos concluido en la necesidad de sumar, de integrar a todos y de lograr consensar de la mejor forma el modelo para definir la o el candidato a la gubernatura del estado de Aguascalientes. Los tiempos legales marcan que el día de hoy, 16 de noviembre, el Comité Ejecutivo Nacional tiene que informar al Instituto Nacional Electoral cuál será el método para definir la candidata o el candidato a gobernador de Acción Nacional o de una eventual coalición en el estado de Aguascalientes. Y por lo tanto, después de este diálogo con diversos liderazgos, hemos concluido lo siguiente. En Aguascalientes, la gente tendrá la última palabra y por lo tanto, hemos definido y notificaremos al INE que el método para la definición de la o el candidato a gobernador será por la vía de la designación y que usaremos como instrumento para definir quién será nuestra abanderada o abanderado el método de la encuesta. Diseñaremos varias mediciones, generaremos promedio entre estas y quién resulte, y no es excluyente a quien hoy aquí me acompaña en el Comité Ejecutivo Nacional, quien resulte de quienes deseen participar será la candidata o el candidato de Acción Nacional y de una eventual coalición en el estado de Aguascalientes. Por lo tanto, en el momento indicado, Acción Nacional emitirá una invitación a todas las ciudadanas y ciudadanos del estado de Aguascalientes que deseen participar en el método de selección por la vía de la designación para definir la candidata o el candidato de Acción Nacional a gobernador. Sabiendo que sólo juntos lo vamos a lograr, que es unidos como vamos a tener un estado bien gobernado. El buen gobierno de Acción Nacional debe continuar en Aguascalientes. No permitiremos que los malos gobiernos morenistas, destructivos, regresivos, incapaces y corruptos vayan y contagian al estado de Aguascalientes. Enhorabuena por el diálogo. Yo festejo muchísimo la presencia hoy de dos liderazgos muy importantes aquí en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y quiero darle la palabra al primero de ellos. Adelante, senador Toño Martín del Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados amigos panistas de toda la República. Y, por supuesto, saludo muy en especial a todos nuestros amigos de Aguascalientes. El día de hoy, el Comité Ejecutivo Nacional ha tomado una decisión para mandar precisamente lo que es el método de selección del candidato o candidata para el próximo periodo. Decir que celebramos esta apertura que siempre ha tenido el Comité Ejecutivo Nacional y, sobre todo, el poder escuchar los diferentes liderazgos. Que hoy, esta elección va a ser de ustedes. Va a ser de ustedes, aguascalienteses. Ustedes van a decidir quién va a estar a cargo de la candidatura de lo que es el Partido Acción Nacional. Hoy, más que nunca, tenemos que trabajar en unidad. Y también hago una gran invitación para que todos los panistas nos unamos, nos sumemos a este gran esfuerzo y que todos juntos demos buenos resultados. Como ya se ha visto, en Acción Nacional, los gobiernos dan buenos resultados. Y estoy seguro que la próxima administración no va a ser la excepción. Así que, celebro que el Comité Ejecutivo Nacional haya mandado, pues, ese tipo de método, que es una designación, a través de encuestas y que ustedes, como ciudadanos, van a ser un factor importante y decisivo de quién será su próximo representante en el Ejecutivo estatal. Muchas gracias al senador Toño Martín del Campo, liderazgo muy importante del panismo en Aguascalientes. Y ahora quiero darle el uso a la palabra a una lideresa también muy importante, muy relevante, hoy diputada federal, a Tere Jiménez. Adelante. Estimado presidente nacional Marco Cortés, estimado amigo senador Toño Martín del Campo, amigas y amigos de los medios de comunicación, queridos aguascalienteses. En esta hora de la vida nacional, en estos momentos de definiciones, México y Aguascalientes más que nunca requiere convicciones, amor al prójimo y determinación. Mi vida se ha guiado siempre en el servicio a los demás, en la convicción absoluta de que las próximas generaciones merecen un futuro mejor. Hoy le agradezco a mi partido y a la ciudadanía las oportunidades que me han dado de servir a la gente. Convencida que cada acción de mi actuar y en cada decisión que he llevado a cabo, he dado lo mejor de mí y he puesto todas mis capacidades. En todo momento he trabajado en prepararme, esforzarme e incluso sacrificar tiempos y acciones personales para brindar lo mejor de mí a los demás. Porque sé que es mi compromiso, porque esa es mi convicción y determinación. Porque estoy cierta que al final del día, nada es más gratificante que el poder dar lo mejor de mí para los demás. Porque nada sustituye la oportunidad de servir a los demás. Y porque nada es más valioso que el poder amar al prójimo. Hoy estamos en la hora de definiciones dentro del Partido Acción Nacional. Esta es la hora de la congruencia y de la acción. México y Aguascalientes requiere lo mejor de nosotros. Esta es la hora de las respuestas. En este momento la responsabilidad está en el país y en el Partido Acción Nacional. Y esto lo tenemos que hacer por las futuras generaciones. A ello he dedicado mi vida, en ello pondré lo mejor que tengo con humildad, con generosidad y con toda valentía. Mi país y mi Estado demandan unidad y altura de miras y en el PAN congruencia y elevada convicción. Agradezco y reconozco a mi partido, a su dirigencia y a la historia que desde 1939 nos ha guiado a los PANistas. Hoy es el momento de ser fieles a todos aquellos principios, lealtades que están a lo largo de nuestra historia. Me reitero a las órdenes del Partido Acción Nacional, de mi partido. Me reitero a la orden de los ciudadanos y a sus justas demandas. Por ello, con humildad, aceptaré lo que en el futuro cercano se determine por Aguascalientes. Aceptaré el veredicto de mi partido y me exigiré poner lo mejor de mí. Trabajaré por la unidad del PAN, como siempre lo he hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada federal, Tere Jiménez, y debo decirles, amigas y amigos de los medios, amigas y amigos de Aguascalientes, panistas que nos ven de todo el país. Hemos dialogado muchos liderazgos, Tere, Toño, Toño, Tere, y muchos más allá de Aguascalientes. Y este método de definición de nuestro candidato lleva a un compromiso. Que aquel o aquella que se inscriba en la invitación que en su momento emitirá el partido, aceptará el resultado de la encuesta, que es lo que la gente quiere. A quién quiere que sea su candidata o su candidato a gobernador. Y que todos se sumarán a respaldarlo, sabiendo que tenemos un propósito claro. Darle a todos ustedes en Aguascalientes mejor calidad de vida. Que sigan los buenos gobiernos de Acción Nacional. Y que el corazón azul de México, que es Aguascalientes, siga latiendo fuerte y haciendo bien las cosas. Trabajaremos para que ustedes sigan teniendo un buen gobierno y para que Acción Nacional esté a la altura de las circunstancias. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Y muchas gracias, Tere, por este mensaje de unidad para todos los hidrocálidos. Muchas gracias, Toño, por este mensaje y por este cierre de filas. Para que podamos decir con alegría que viva Aguascalientes. ¡Que viva!